Frente a esta gran preocupación de violencia, frente a esta situación de asesinato por parte del Clan del Golfo, del ELN, en las disidencias de la FARC. La gran preocupación y peticiones en la cual nosotros pedimos el reforzamiento y el fortalecimiento de nuestras instituciones, porque apoyamos a nuestra fuerza pública y policía, donde hoy hay un déficit de más de 35 mil hombres en nuestra Policía Nacional para Santander se requiere un aumento del 25% de nuestra policía en todo el departamento de Santander y desde luego aquí en Barranca Hermeja. El incremento de un 25% por parte de nuestro ejército y nuestras fuerzas militares, incluyendo nuestra Armada Nacional Infantería Marina, para fortalecer toda esa presencia y poder contrarrestar esas acciones ofensivas que ha anunciado el señor ministro. Se habla de que hay un déficit de 35 mil hombres en nuestras fuerzas militares y ejército, donde hemos pedido precisamente al señor ministro la motivación para que en esos procesos de convocatoria, en esos procesos realmente de que se pueda fortalecer nuestras pilas de nuestro ejército y nuestra policía, realmente haya una motivación. Gracias.